¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. ¿Listos? Buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos nuevamente en Solonegocios Radio, transmitiendo todavía desde las instalaciones de Conafi al 1300 AM Radio Mexicana y a través de la página en vivo de Solonegocios Radio. Nos pueden seguir a través de Facebook Live, a través de Conafi, también nos van a poder seguir. Ahorita que empecemos a compartir. Y pues aquí estamos nuevamente ahora transmitiendo, todavía encerrados, todavía guardados, todavía respetando esta sana distancia y este distanciamiento entre las empresas, entre las personas, aún y a pesar de que ya estamos en zona o en semáforo con color naranja. Que por cierto, los semáforos, la otra vez escuchaba a alguien criticar que se le ocurrió a los semáforos, los semáforos y cómo se les ocurre si en México... Los mexicanos cuando vemos un semáforo en amarilla, aceleramos en lugar de esperar, etcétera. Pero bueno, eso luego es algo que se utilizó únicamente en México. Esto desde la Reción Mundial de la Salud empezaron a implementar la semáforización de las etapas, porque al final de cuentas es algo visualmente muy entendible, ¿no? El hecho de que podamos fácilmente ver si estamos en etapa de riesgo, una etapa ya de normalidad a 100%, pues a través de los semáforos la idea era hacerlo. Entonces, efectivamente, hoy empezamos con el semáforo color naranja aquí en Ciudad Juárez. Se nos adelantó Chihuahua la semana pasada. Ellos llevan una semana de adelanto en cuanto al color del semáforo. Ellos empezaron con el semáforo en color naranja la semana pasada. Y pues fíjense que les voy a comentar, de hecho vamos a hablar algo de ahí, de algunos de los afectados que tenemos con este semáforo. A mí me tocó estar en Chihuahua la semana pasada un día y pues sí, tuve que, como fui de entrada por salida de la ciudad, tuve que pararme de comer en algún lugar. Y efectivamente se siente raro entrar a un restaurante, todo el mundo con sus caretas, sus guantes. No sé si los guantes sirvan mucho bajo esas condiciones, pero el hecho de que las muestras paradas, de que tengan, que tener algunos requisitos que ahorita vamos a platicar más adelante, pues sí es un poquito difícil y va a ser difícil para los empresarios del sector. He platicado con varios empresarios en el sector de restaurante, y pues ya varios me dijeron así, amigos y clientes y demás, que ellos ya no van a abrir. Y eso es tristeza porque algunos negocios ya llegan varios años, otros negocios que tenían menos, pero el hecho de que ya te digan, ¿sabes qué? No, no voy a abrir porque no me conviene. O sea, ya ahorita ya debo tres veces de renta. En algunos casos, la renta le dijeron, vas a pagar el 50% de la renta. En otros casos le dijeron, vas a pagar más renta en cuanto puedas, que le hace que me la pagues más adelante, pero me vas a tener que pagar esa renta. Otros sencillamente no les perdonaron la renta, la renta es que yo tengo compromisos, no me tienes que pagar la renta, está abierto, está cerrado. ¿Qué fueron los menos? La mayoría de los arrendadores sí tuvieron un poquito de criterio para con sus inquilinos, ¿verdad? Y les dieron algunas facilidades, pero al final de cuentas es eso, son facilidades y generaron ahorita y están cargando con deudas. Como les digo, algunos restaurantes, me tengo que platicar con ellos, y pues, por ejemplo, me dice, ya debo tres semanas de renta, a la mitad, pero son tres semanas de renta. Que, por ejemplo, él pagaba normalmente más de 1,500 dólares al mes, échale 800 dólares, multiplicado por tres es la renta. Más los servicios, que si ustedes se fijaron, en muchos casos, por ejemplo, el recibo de la luz no bajó mucho, a lo mejor es del gas, no tenían las cocinas abiertas, no tenían que pasar, pero la nómina, ustedes saben que parte de la nómina se está pagando, aún y a pesar de llegar a los convenios, sobre todo en los sectores, donde los salarios, como aquí, que el salario mínimo, estamos hablando de que salen con tipos al mes, pues muchos están cotizando en el seguro con el salario mínimo, así que no había mucho que ajustar a la baja, por lo tanto, se estuvieron pagando esos salarios mínimos con esos importes. Entonces, dice, yo ya no puedo, aparte, pues toda la comida, todo lo que teníamos, pues ya se consumió, se lo regalé a los empleados, etcétera, porque si lo dejaba, ahí se iba a echar a perder, entonces, tengo que surtir otra vez el restaurante al 100% de insumos, más los gastos de adecuar el restaurante a los requisitos que está pidiendo el gobierno del estado para que me permita trabajar, dice, no tengo dinero para eso, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, así de sencillo. Entonces, es triste ver que muchos, muchos comerciantes, pues no van a, no van a trabajar ya, no van a abrir ya, y pues bien, ya están inclusive ahorita negociando con algunos de ellos, la, pues la liquidación de los empleados, la venta del mobiliario, el cierre, es triste, esto nos ha costado a todos, nos ha costado bastante, ¿no? Entonces, pues ya estamos, algunos contentos, porque pues al final de cuentas ya abrieron, estuvieron, estuvieron haciendo reportajes a través de los medios de comunicación, de los noticieros, desde la mañana que empezaron los desayunos, hoy platiqué con un restaurantero, me dicen, pues ya abrimos, no tuvimos la gente que esperamos tener, pero por lo menos ya, ya acudió gente, sabemos también que muchas personas todavía tenemos precauciones, inclusive algunos miedos de acudir a un restaurante, porque pues sabemos que las condiciones todavía no están, no son las adecuadas, voy platicando, o mandándoles un mensaje con los lineamientos a mis clientes aquí en el despacho, pues les comentaba precisamente eso, que hoy se abre, baja el semáforo a naranja, pero no porque descendiera al nivel de casos, o porque ya no hay problemas con la, con esta pandemia, lo estamos haciendo porque ya los negocios necesitan trabajar, entonces tenemos que ser muy precavidos, porque ahorita estamos en el pico, ahora sí que en la etapa más alta, ustedes vieron los números del día de ayer, donde hubo más de mil muertos en un día, entonces estamos en uno de los picos de esta pandemia, o más bien no hemos terminado de bajar esos picos, seguimos todavía arriba, entonces pues no están las condiciones, afortunadamente los médicos ya tienen más controlada la situación, ya saben un poquito los tratamientos, ya pueden detectar los casos más rápidamente, eso garantiza también la situación para los, cuando alguien se enferme, de esto pues va a ser más rápido que lo detecten, que le inicie un tratamiento, para que lo puedan atender y que pueda salir avante de esta situación, entonces bueno, pues es una de las ventajas que podríamos decir que se van a tener en cuanto a que si ahorita nos enfermamos, hay personas que dijeron que bueno que ya me enfermé, ya empecé a hacer anticuerpos, ayer me estaban comentando que hay estudios que dicen que los anticuerpos que se generan, no se generan anticuerpos para todo un año, hablaban de tres a seis meses, así que imagínense, mucha gente dice, pues ya me enfermé, ya puedo salir, ya no va a pasar nada, pues sí, pero esos anticuerpos se van degradando y en unos tres meses ya estamos posiblemente susceptibles otra vez a un contagio. Hoy estuve en la mañana en un hospital de la ciudad y decía una de las enfermeras, porque no estaba lleno, había todavía espacio, por decirlo, decía una de las enfermeras, pues sí, ahorita estamos tranquilos, pero vamos a estar pendientes del pico en aproximadamente 15 días, tanto por las fiestas del Día del Padre, las celebraciones del Día del Padre de ayer, como por el cambio a semáforo naranja. Entonces ahorita, téngalo por seguro que se están haciendo los contagios por todos lados. Entonces estos días, sobre todo estos días, traten de tener sus precauciones, de no salir, de cumplir todas las medidas que la autoridad nos está exigiendo. y por qué estoy dando tanto énfasis a este tema que no es un programa de salud, es un programa de negocios, es un programa donde tratamos de darles tips a las empresas o decirles qué es lo que tienen que cumplir. Bueno, pues precisamente por eso, porque lo que hemos estado buscando, como lo hicimos en el programa anterior, donde les platiqué cómo calcular el punto de equilibrio y cómo disminuir esos costos fijos que tenemos como empresa para poder subsistir en una situación de emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues que también tienen que cumplir con todas las reglas que nos exige la autoridad ante este levantamiento, ante este inicio de operaciones, porque si no cumplimos como empresarios con todas estas reglas, primero, pues esto se va a extender todavía más y pudiéramos regresar otra vez a la semáfora roja, que va a estar muy difícil porque hay mucha presión, candidato, yo estuve presionando el gobierno del estado para que autorizara y bajara a semáforo naranja, pero pudiera ser, o sea, si la situación se pone difícil, pues pudiera suceder que regresemos otra vez al semáforo rojo. Otra de las situaciones es que, aparte del riesgo que vamos a correr nosotros como empresarios y nuestros empleados, es que la autoridad nos puede sancionar si no cumplimos con todos los requisitos que nos está pidiendo la autoridad bajo este esquema de inicio, de operaciones con restricciones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque algunas de esas restricciones definitivamente van a considerarse costos para nuestro negocio, que era lo que les decía ahorita, platicando con algunas empresas, me decían, ¿sabes qué? Pues yo no puedo iniciar porque no tengo y ahí es donde yo quería platicarles o quiero platicarles de lo que nos está pidiendo. Eso lo vamos a empezar a analizar todos los requisitos que nos están pidiendo para poder trabajar el gobierno del Estado en el siguiente corte. Ahorita, antes de eso, quiero, como en misa, dar unos avisos, ¿no? Hay dos situaciones que tenemos que tener pendiente. Primero, si somos personas físicas, no se olviden que la extensión para la declaración anual de las personas físicas ya termina este mes. Entonces, todas las declaraciones anuales de las personas físicas pues deberían de estar presentadas. Si alguien no la ha presentado porque tiene un saldo a pagar, bueno, pues en la misma opción de la persona física puede solicitar el pago en parcialidades para que entonces no tenga que hacer todo el desembolso ahorita de la declaración porque definitivamente la autoridad ya no va a ampliar el plazo para las personas físicas. Ya estamos viendo con todas las demás situaciones ya no lo está haciendo. Inclusive, el gobierno del estado ya publicó en su diario oficial que a partir de lunes del primero, perdón, de julio ya se renueva otra vez todas las revisiones y todo ese tipo de situaciones que ahorita estaban detenidas. Es decir, el gobierno del estado prácticamente ya empezará a trabajar al 100%. Así que si había requerimientos que no se habían entregado por la situación, pues lo más seguro es que a partir del primero de julio ya el gobierno del estado empiece a entregar. Ojalá que el gobierno del estado se mantenga y no aplique luego luego estos requerimientos, otros cobros porque los empresarios pues seguimos, no tenemos la liquidez que quisiéramos tener. Son muy pocos los sectores en donde sí tienen a lo mejor las farmacias, algunos hospitales, en donde sí les fue bien por esta situación, pero la mayoría de los sectores pues no tienen los recursos para cubrir sus obligaciones. Entonces, tenemos que estar muy pendiente. Como les decía, entre estos avisos es la presentación de la declaración anual que ya se vence y el segundo es si ustedes pertenecen a una persona moral este año por primera vez se tiene que actualizar los datos de los socios o los accionistas de todas las personas morales. Aquí había una duda que decían, oye, tiene que ser de todos y aquí esto se, hay dos situaciones, que ya hay una obligación que tenemos todos los socios de mantener nuestra información actualizada, nuestra firma electrónica actualizada, nuestros domicilios, nuestros datos en el SAT actualizados. Entonces, esto no se contrapone contra la obligación que ya tenemos, sino que adicionalmente tenemos que ahorita informar si hubo o si ha habido algún cambio de nuestros libros de acciones, es decir, si hay un aumento en el capital, si hay una proporción diferente en el porcentaje de los socios o si hay socios nuevos o se retiraron socios, eso es lo que le tenemos que informar al Sarmar. Tradicionalmente, esto lo hacíamos a través de un acta, una asamblea, vamos ante el notario y ya lo guardamos, lo registramos en nuestro libro, las empresas que lo hacen, hay muchas empresas que no, ni siquiera tienen el libro y ya lo dejamos guardado, pero entonces la autoridad no tenía manera de saber quiénes son los socios de qué empresa. De esta manera nosotros le vamos a avisar a la autoridad si una persona física es socia de una o más empresas y ojo, porque ¿qué le estamos diciendo ahí? Hay algo que se llama partes relacionadas, es decir, cuando hay actividades comerciales o operaciones entre socios o entre un socio de una empresa y de otra empresa es lo que le llaman partes relacionadas, por ejemplo, si yo como persona física soy socio de una empresa y aparte le facturo algún servicio a esa empresa, entonces yo soy una parte relacionada con esa persona moral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado o si otra persona moral le factura a otra persona moral y son, hay socios en común, son partes relacionadas. Vamos a ir en corte y ahorita les platico qué pasa con eso de las partes relacionadas entre las empresas, qué es lo que va ahorita el SAT con esta declaración o informativa de socios. Vamos a un corte y entonces seguimos platicando. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios. Pero ahorita voy a ver si, si. Son las cuatro con 16 minutos. Todos queremos salir. Unas presentaciones para que se puedan trasladar. Celebrar con las personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón. Tengo video yo. Falta poco para que lo podamos hacer. Pero todavía no es tiempo de salir. Aún tenemos que reducir más los contagios. Y para conseguirlo, en esta semana quédate en casa. Gobierno de México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barato. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lale, porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.nl Con la participación de todos sembremos conocimiento para cosechar crecimiento y desarrollo rural. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria convoca a participar en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Consulta de bases y premios en www.cedersa.gov.mx Fecha Límite 3 de Julio Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Es lo que era. Ahora, ¿qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. En ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes quédate en casa. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, ya estamos de regreso. Aquí ya estamos de regreso al aire. Transmitiendo vía Zoom. Desgraciadamente parece ser que el día de hoy no tenemos video al aire. Únicamente de voz. Pero bueno, lo pueden seguir a través de Facebook en 1300 AM o de los negocios radio o de la transmisión y aunque había una que quería presentarles ahorita de las reglas o de los alineamientos para los negocios pero pues las vamos a platicar. Les comentaba antes de irnos a corte que estamos por cumplir el día 30 o el último día de este mes el requisito de presentar la declaración o la informativa o la actualización de los socios absolutistas de todas las personas morales. ¿Quiénes la van a presentar? Pues todas las personas morales que tengan algún cambio en sus libros, que tengan algún cambio en el número de socios, en el capital, en las proporciones que aumentaron o quitaron. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto la autoridad? La autoridad tiene que tener perfectamente bien identificado quiénes son los socios de una persona moral. ¿Para qué? Para ver qué partes pudiera haber relacionadas entre las personas morales. Les decía ahorita antes de ir al segmento de comerciales, ¿qué es lo que sucede con estas partes relacionadas? ¿A qué le interesa alzar? Bueno, alzar lo que le interesa es que estas partes relacionadas, por ejemplo, si hay dos personas morales que tienen socios en común o una persona física que les factura servicios a una persona moral de la cual es socio, ¿qué es lo que está cuidando el SAT? Hay otros motivos por los que pueden ser partes relacionadas, pero ahorita vamos a hablar de lo que tiene que ver con los socios. ¿Qué es lo que está cuidando el SAT? El SAT está cuidando que yo no le transfiera utilidades a pérdidas entre las empresas. Es decir, si yo le vendo muy barato, lo que le voy a estar transfiriendo es utilidades, es decir, lo voy a hacer que tenga utilidades porque yo le estoy vendiendo muy barato. Quizás entonces la persona física o una de las personas morales va a tener pérdida por vender barato o viceversa. Si le estoy vendiendo muy caro, entonces la persona moral va a tener menos utilidad y entonces le estoy transfiriendo pérdidas. Eso es lo que el SAT cuida mucho de las partes relacionadas. Y hay algo que se llama precios de transferencia en donde nosotros cuando existen partes relacionadas tenemos que dejar documentación que compruebe que los precios o las operaciones que se hacen entre las dos empresas se hacen a un valor de mercado. Es decir, yo no le vendo ni mucho más barato ni mucho más caro que lo que cualquier otra persona le podría vender esos servicios o productos. Entonces, por eso es importante presentar esto. Aparte, el hecho de que también el SAT lo que quiere es socios en común de empresas para lavado de dinero, para facturaciones inexistentes, para todo ese tipo de operaciones, inclusive socios, que sean dueños de empresas y que no tengan manera de comprobar el slujo del dinero de dónde pudieron obtener los recursos para comprar o comprar esas empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado platicando yo con notarios y con gente que tiene empresas. Un error muy común cuando abrimos una persona moral es que el capital sea lo menor posible. es decir, nosotros acudimos con el notario o con el corredor público para hacer una sociedad y ellos nos dicen ¿sabes qué? Pues con tres mil pesos o con cincuenta mil pesos el capital mínimo es este. Regístrala con ese capital mínimo porque de esa manera te sale más barato los impuestos que se pagan ante el gobierno del estado. Pero desgraciadamente si yo le digo que el capital de inicio de una empresa son cincuenta mil pesos y en realidad yo estoy metiendo equipo, estoy metiendo dinero por un valor mayor a esos cincuenta mil pesos después ¿cómo voy a comprobar en la empresa que yo aporte ese dinero para la empresa? Entonces si lo meto directamente me puedo meter en un problema por lo que les decía lavado de dinero y demás porque no registré la procedencia de los recursos que están en esa empresa ese dinero que está ahí como capital de trabajo el equipo que compré o inclusive lo que aporté en especial para la empresa por eso es importante que cuando se registre una empresa nueva una persona moral se le dé valor el capital a la que se aporta ya sea en dinero o en especie eso pasa mucho cuando una persona física que tiene un negocio funcionando crece al grado de que ya tiene que cambiar y convertirse en una persona moral y entonces ¿cuál es lo correcto? bueno pues esa persona física le tendrá que aportar en especie quizás es decir hacer un avalúo de toda la maquinaria el equipo el mobiliario computadoras vehículos etcétera y aportarlos a la persona moral o la otra es que la persona física le facture y le venda a la persona moral a un valor de mercado los bienes que tiene con los que está operando actualmente porque recuerden que cuando se crea una persona moral pues es una nueva empresa es una nueva persona y uno de los problemas muy grandes que tienen las personas morales es que no cuentan no tienen los activos registrados y eso nos lleva a otro problema es decir una de las cláusulas del artículo 69B que es la de operaciones inexistentes es que la empresa que está facturando no tenga registrado en su contabilidad el equipo o la maquinaria suficiente para ofrecer el servicio que te está facturando entonces a lo mejor yo soy una persona física me convertí en una persona moral pero todo el equipo se quedó con la persona física entonces yo digo que te estoy facturando algo y no tengo el equipo y cómo se va a dar de esto cuenta el SAT porque muchos dirían pues sí pero y eso cómo se da cuenta el SAT bueno también los contadores presentan mes con mes después del pago de los impuestos le presentan al SAT sus balanzas de comprobación ¿qué son las balanzas de comprobación? pues un listado con los saldos de todas las cuentas contables es decir lo que te deben lo que tienes en banco lo que tienes en equipo lo que se le preció lo que tú debes proveedores clientes todo eso se le presenta al SAT mes con mes entonces el SAT tiene manera de decir esta persona que está cobrando por fabricar algo resulta que no tiene ningún tipo de maquinaria ¿por qué no tiene? y no es que no tiene a lo mejor físicamente ahí está el problema es que cuando se convirtió de persona física a persona moral pues no le no le facturaron esos equipos o no se los aportaron esos equipos y ahí tenemos ese problema entonces recapitulando en este punto que quería tratar antes de ver todo esto de los requisitos para operar pues es que las personas morales tienen que presentar ahorita una declaración informativa del estatus de todos sus usos si no se ha presentado antes porque desde el año pasado antepasado ya ha empezado a presentarse una actualización de la información de los socios ahorita sí es el momento obligatorio de presentar el SAT si tuvimos algún movimiento en cuanto a cambio de socios aumento de capital disminución de capital de proporción porque ese capital va en base a las acciones que tiene cada socio entonces ahorita un socio tenía mil acciones y ahora tiene dos mil acciones o valen más sus acciones pues se los tenemos que informar al centro y para eso es importante que los socios tengan su firma electrónica actualizada porque uno de los requisitos que nos va a pedir pues es las firmas electrónicas de los socios es decir el SAT los quiere tener perfectamente bien identificados y pues pues donde puedan en dado caso recaudar cualquier tipo de diferencia otro problema que también nos ocasiona esto es que las personas morales a veces hacen gastos que benefician a los socios tenemos que tener mucho cuidado eso es bien común aquí con los clientes cuando me dicen ah es que de la persona moral estoy pagando la colegiatura de mis hijos dice no es deducible pero que le hace que sea no deducible al final de cuentas lo meto y no es deducible y ya me quito de bronca pero ojo porque ahí es un gasto en beneficio de los socios y los gastos en beneficio de los socios no es que nada más sean no deducibles sino que la autoridad lo considera como un reparto de dividendos para los socios o dividendos fictos ¿qué significa eso? que tendrán que hacerles una retención por lo pronto el 10% de lo que le están entregando más esa persona física tiene que acumularlo y declararlo entonces muchos dicen no pues que no le hace que se pague ese gasto con los datos con la cuenta de la empresa y lo metemos como no deducibles y ya y pues no porque aparte como les dije hay que hacer ese pago de ese 10% sobre lo que se pague y adicionalmente el socio como persona física lo tendrá que declarar como un dividendo que se repartió entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado porque la autoridad ahorita como todo cada vez va acercando ya acercó la parte de la facturación ya las operaciones a través del sistema bancario ya estaban todas la autoridad sabe todo lo que pagamos y lo que pagamos y ahora ya sabe todo lo que pagamos pero también aquí con los socios ahora quiere identificar perfectamente quiénes son los socios y ojo porque una de las reformas que hubo este año es que los socios pueden ser responsables por los impuestos que no se pagaron durante el tiempo que estén de socios es decir si yo ahorita vendo mis acciones o inclusive el administrador único se sale de la empresa pero durante el tiempo que estuvimos hubo alguna anomalía o se dejaron de pagar algunos impuestos pues pudiera haber alguna responsabilidad para los socios entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones con esto voy a cerrar estos dos avisos que quería darles el de la evaluación física que no se les olvide presentar su declaración anual los que no la hayan presentado todavía y por otro lado los que tienen o son parte de una persona moral o varias personas morales pues el hecho de que tienen que presentar esta declaración o este aviso de estatus de los socios de las personas morales y este se ven el día 30 de este mes esperábamos nosotros también que lo pospusieran un poco porque hay muchos problemas para tramitar la firma electrónica ya que no hay citas dieron algunas facilidades a través del portal en donde algunas personas que ya se tenían hasta un año de vencida la firma pudieran renovarla pero la verdad que hay mucha gente que sus firmas electrónicas tienen más de un año vencidas entonces aún y con todas estas facilidades pues no pueden renovar su firma electrónica y tienen que acudir a las oficinas del SAT y pues desgraciadamente ya tenemos dos o tres meses que como el número de citas es muy bajo pues no conseguimos citas ¿no? que las personas quieren tramitar hacer un trámite en persona en el SAT no lo han podido hacer entonces esto dificulta la situación para las para las personas físicas que son socios o accionistas de alguna persona morada entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y bueno ya en el siguiente segmento ahorita que regresemos de los anuncios pues será platicar de los lineamientos que le están solicitando a las empresas para poder reactivarse y ahorita los más afectados por decirlo de alguna manera son los restaurantes pero parte de lo que les están pidiendo los restaurantes pues se aplica para la mayoría de los negocios pues vamos a un corte y ahorita vamos a analizar a detalle cuáles son los lineamientos que tienen que cumplir los restaurantes para poder abrir en esta etapa del samaforo regresamos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios son las cuatro con treinta y un minutos escuchas xep 1300 AM radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radio rama durante el periodo de aislamiento por el covid diecinueve los riesgos de vivir violencia familiar aumentan si tú o alguien que conoces se encuentra en esa situación es recomendable un kit de emergencia documentos de identificación oficial mochila con ropa y juegos de llave agenda con números telefónicos dinero en efectivo y tarjeta no estás sola denuncia llama al 911 o al 656 737 0515 unidad especializada en violencia doméstica de la policía municipal guardia independiente la enseñanza y el aprendizaje salen del aula y se dan cita en la hora de aprender tu red de apoyo en educación escolar la hora de aprender todos los sábados a las 2 de la tarde a través de radio mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por facebook live radio mexicana nuestras noticias 1300 AM continuamos en solo negocios radio listo pues ya estamos de regreso gracias en cabina por el aviso ya estamos otra vez al aire y pues vamos a platicar de los lineamientos que tienen que cumplir las empresas para trabajar en el semáforo naranja algunos dicen pues ya no lo sabemos o ya lo estamos viendo que ya lo están poniendo en los lugares pero lo cierto es que todavía hay mucha desinformación al respecto no todos las empresas lo tienen perfectamente identificado entonces voy a voy a transmitir voy a compartir que yo sé que no se está viendo al aire pero al final de cuentas se ha grabado el programa y después pudieran este verlo entonces voy a compartir esta situación de los lineamientos que se van a cumplir que se deben de cumplir en en esta nueva normalidad del semáforo naranja ¿sí? aquí no sé si hay para la grabación pero bueno a partir de este 22 de junio todas las empresas bueno hoy no es 22 de junio es que cambiamos el semáforo naranja ¿qué municipios o qué áreas del Estado de Chihuahua estamos? bueno estamos Ahumada, Ascensión Conaventura Grandes Galeana Guadalupe Andos Parque todas estas estamos en esta zona por ejemplo que ya se dividió por zonas de acuerdo a la población de acuerdo a los hospitales también en esos lugares y demás para poder este manejar estos semáforos y aquí quienes después puedan ver esta grabación, tenemos que el semáforo anaranjado permite ciertas actividades que puedan estar trabajando, aunque sea en un porcentaje menor. Sabemos que algunas ya estaban desde antes permitidas, como es la salud, la ruptura, estancia infantil, es obra pública, servicios básicos, alimentación, minería, construcción, todas estas ya ahorita estaban y están al 100%. Servicios de atención gubernamental, oficinas y administraciones con expectativas esenciales también ya están al 100%. Aquí es donde les decía ahorita, ojo, que ya recaudación de rentas, muy posiblemente el IMSS empezarán o reactivarán sus cobros, sus actos de ejecución, todos los trámites administrativos que tenían detenidos, lo cual puede afectar con el flujo de algunas empresas, ya que pues ahora hay que cubrir esos costos que a lo mejor no lo estábamos haciendo con la confianza de que no estaban trabajando, los clientes estaban detenidos. Incluso la manufacturera de automotriz, es decir, maquiladoras y demás, ya están al 50%. Todos los que estén al 50% o al 30% lo tendrán que hacer con las medidas que vamos a mencionar ahorita, están a distancia, higiénicas y demás. Los hoteles están también al 30%, los todavía siguen sin poder trabajar los museos, teatros, iglesias, centros deportivos, cines, centros culturales, esos todavía siguen completamente suspendidos. La industria también está al 30%. Al 50% ya se les permitió a los spas, a las estéticas, a los consultorios médicos, excepto los dentales, que eso únicamente están para emergencias. Eso ya venía sucediendo aquí, no pueden trabajar los dentistas. Yo creo que de los más afectados en esto son los dentistas y los otorrinos, ¿verdad? Todos los que están en contacto directo con las vías respiratorias, pues han sido los más afectados, por eso mismo es que no están permitiendo que todavía trabajen, no más que para emergencias. Ceresos, circunstancias de adultos y asilos, pues también ellos siguen aislados, es decir, no permiten que haya contacto del exterior hacia esos lugares. Asociaciones civiles, al 30%, pueden ser asociaciones civiles que prestan algún tipo de servicio, que dan capacitaciones, que dan ayudas, vetas y demás, pues nada más pueden trabajar al 30%. Las personas vulnerables siguen en etapa aislada, me preguntan, oye, entonces ya en el naranja ya puede regresar a trabajar la persona mayor que mandé a su casa o aquel que tiene una enfermedad de diabetes o algo así. No, no pueden todavía regresar a trabajar, todavía siguen en aislamiento, es decir, todavía tienen que estar apartados de todas las actividades. Los que siguen suspendidos también y que les siguen golpeando mucho y que en este sector se están perdiendo muchos, muchos empleos, pues son los salones de eventos, bares, centros nocturnos, áreas de bares, restaurante y balnearios. Es decir, los restaurantes que están pudiendo trabajar, pueden trabajar, pero no pueden tener el área del mar abierta, es decir, las barras tienen que estar cerradas, así que pues eso también los va a limitar mucho. Los comercios, los locales ambulantes semifijos es al 30%, pues con un semifijo o un ambulante al 30%, aquí hacen referencia a los mercados y cosas de este tipo, ¿no? Este, no pueden tener áreas comunes, por ejemplo, es muy común, valga, que donde hay un mercado, pues el área de comida esté en un sector y entonces esa área de comida tenía mesas y se podía sentar varias personas de diferentes, era como un área común, esa también está ahorita suspendida, no se puede entender. Este, los comercios dentro de los centros comerciales siguen cerrados, aquí es donde les sigue pegando horriblemente a los comerciantes, los centros comerciales están cerrados, algunos lugares de los centros comerciales están abiertos, pero porque coinciden con alguna actividad adicional, y como bancos o oficinas que están dentro de un centro comercial, bueno, pues se están permitiendo accesar a esa área nada más, pero en sí el centro comercial, pues está cerrado. Lo que no se quiere es que la gente vaya, acuda a los centros comerciales, están ahí sentadas, paseándose, contaminando de un lado para otro. Los casinos que ya proliferaron mucho aquí en la ciudad, pues también están cerrados. Parques, plazas, zonas ecoturísticas, centros deportivos, están abiertos al 50%. Entonces, los centros deportivos abiertos, entonces ahí puede caer, hay que cuidar ahí cuáles son los centros de donde se hace ejercicio, que puede ser al 50%. Las escuelas todavía siguen suspendidas en todos los niveles, desde kinder hasta la universidad, siguen suspendidas, platicando, nosotros que vamos a dar clases en el semestre que entra otra vez, pues lo más seguro es que iniciemos esas clases a través de aulas virtuales, y si la situación nos lo permite, pues de a medio semestre regresaremos a los salones, a ver cómo nos va, porque los salones van a tener que estar no al 100%. Decíamos que los restaurantes no pueden tener áreas infantiles y tener medidas de sana distancia, ahorita vamos a ver los reglamentos específicos, servicios terapéuticos de rehabilitación y atención para personas con discapacidades o enfermedades discapacitantes están al 100%, pero igual están los requisitos de sanitización de las áreas entre cada paciente y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vemos los, vamos a empezar, nos da chance los lineamientos que tienen, que cubrir los restaurantes, fíjense que los restaurantes son los lugares que por el momento que van a regresar parcialmente, pero que tienen más vigilancia o más medidas restrictivas, porque por el tipo, o sea, vamos a estar comiendo, llevándonos cosas a la boca, con las manos, agarrándonos la cara y todo eso, son los que más posiblemente pueda haber contagios. Entonces, ojo aquí, porque los empresarios del sector restaurantero, pues tienen que invertir en adaptar todas estas situaciones y son gastos adicionales que tienen que tener cada que atienden a un cliente. Por ejemplo, están pidiendo una sanitización exhaustiva de todo el local, poniéndose especial énfasis en los ductos de ventilación, las campanas de extracción de las cocinas, estos filtros de estas campanas deberán estando cambiarse de acuerdo a lo que diga el proveedor. Es decir, si el proveedor dice que los filtros se tienen que cambiar cada mes o cada 30 días, entonces los restaurantes van a tener que llevar una bitácora y estar cambiando esos filtros cada 30 días, ¿no? De acuerdo a lo que se esté dando. Es muy común que ponemos un filtro y ahí lo dejamos toda la temporada y nunca nos acordamos de cambiarlo. Pero si, por ejemplo, si ustedes ahorita hablen un mini split, ahí la recomendación va a ser que le estén limpiando y cambiando el filtro cada 30 días y a lo mejor pasa la temporada y no lo hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El establecimiento deberá contar con medios claros de ventilación, ya sean naturales o mecánicos. Es decir, si podemos tener ventanas abiertas o ventanales o puertas abiertas para que se tome el aire, hay que hacerlo. Y de lo contrario, tenemos que tener un buen sistema de, no de refrigeración que esté dando vuelta el aire, sino que esté circulando el aire dentro del oficio local. Eso es un problema porque sabemos los que vivimos aquí en la frontera que con el calor, por eso tenemos una refrigeración, donde el aire frío está circulando. Entonces, si tenemos un tipo de refrigeración, tenemos que tener filtros que sean adecuados para el aire. Y si no, tendrá que estar circulando el aire. Entonces, tienen que tener garantizado insumos de limpieza y desinfección. Ahorita ya los medios de comunicación han estado dando notas, están muy, muy, pues dándole incisivamente en todo esto. Han visitado lugares y ya han mencionado que han acudido a varios lugares y que no tienen a la vista la gel, no tienen suficiente papel en el baño, jabón líquido, cosas de eso. Entonces, no debe de faltar. Si nos llegan a hacer una revisión y no tenemos gel en la entrada o se acabó o se descompuso la bombita para poder poner la gel, pues es como si no tuviéramos y nos van a montar. Tenemos que establecer protocolos personales de limpieza y desinfección diaria que incluya lavar superficies con agua y jabón y con las soluciones de cloro o algún otro sanitizante autorizado. ¿Qué es eso? Al final del turno, entre los turnos o cada determinado periodo, tenemos que tener protocolos de limpiar todo y sanitizar todas las áreas, mesas, personas, instrumentos, etc. Entonces, si nos vamos por partes en la cocina, tenemos algunas indicaciones. Y aquí es importante, miren, este programa, como les dije, va dirigido a los empresarios, a los que tienen un negocio, etc. Pero también debemos de ser conscientes los usuarios de todos esos lugares que tenemos que checar que esto que lo estén cumpliendo. Y decía por ahí alguien, oye, si yo voy a un restaurante y veo que no están cumpliendo con las normas mínimas que les están exigiendo, pues mejor me voy a otro restaurante, porque el que está en riesgo es mi salud. El del restaurante ahí está trabajando y echándole ganas para salir adelante, pero me pone en riesgo al que está acudiendo a comprar. Por eso es importante que nosotros como usuarios, como clientes, pues veamos que se cumplan también estas normas, porque los más perjudicados vamos a ser nosotros. Por ejemplo, dicen, en la cocina hay algunas medidas, que es usar el cabello recogido, con liga o red, las uñas cortas, no deben de traer asmalte, no deben de traer alajas en las manos, evitar el reloj y accesorios para que no haya ninguno de esos tipos. O sea, entre más accesorios traigamos, pues son lugares en donde se puede quedar el virus por ahí entre lavada y lavada. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos revisando los requisitos que le están solicitando a los negocios de comida para poder trabajar. Y ojo, es a todos los negocios de comida. No crean que nada más es a los restaurantes que abrieron, también a los puestos y demás. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Tú eres. Arroba solonegocios. Son las cuatro con cuarenta y cinco minutos. La violencia familiar puede empezar con pequeños problemas de la convivencia diaria y más ahora con el aislamiento por el COVID-19. Identifica estas señales con el violentómetro. Los celos, amenazas, insultos y empujones pueden crecer hasta llegar a la agresión física y atentar contra tu vida. Si tú o alguien que conoces sufre violencia familiar, no dejes que crezca. Denuncia. Llama al 911 Unidad Especializada en Violencia Doméstica de la Policía Municipal. Juárez Independiente. Heroica Ciudad Juárez. Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El PT está de tu lado. Cada viernes platiquemos a las doce con Olivia Torres y las personalidades de trayectoria importante de nuestra sociedad. La plática amena, cordial y amable está en Platiquemos a las doce. Todos los viernes a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Live Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, estamos de nuevo aquí al aire. Estamos ya en el último segmento de Solo Negocios Radio. Estamos platicando de los lineamientos que tienen que cumplir los restaurantes y todos los negocios de comida. Ojo, todos, hasta los puestos de tacos y de tortas de la calle, tienen que cumplir estos lineamientos. Les decía yo ahorita. Como empresarios, pues tenemos, tienen unos costos que tenemos que cuidar, que tenemos que estar pendientes. Pero también, como usuarios de los servicios de comida, pues tenemos que cuidar, que se cumplan. Porque si no, los que estamos en riesgo somos nosotros. Entonces, les platicaba que hay algunos requisitos básicos, como la sanatización, la limpieza, los filtros, la ventilación, etc. Pero también hay áreas que se dividen estos requisitos. Por ejemplo, en la cocina, pues se tienen que llevar, dijimos, el cabello recogido, con mallas, sin uñas, con mallas en el cabello, ¿eh? No de esas para hacer uñas cortas, sin malte, sin abracas, sin trozos, etc. Limpiar los empaques e ingredientes cuando lleguen antes de guardarlos. Nosotros, porque eso ya lo estamos viendo, mucha gente lo está haciendo en nuestras casas. Va al mandado, llega, le pone su solución con cloro, con todo lo que antes, en spray, ahí, que los deja un rato y los rato y las cosas. Eso es para evitar, para ir a nuestras casas, para ir a una contaminación. Eso mismo lo deben los restaurantes cuando llegan. Inclusive, algunos están estableciendo algunas áreas de recepción. De hecho, había restaurantes que ahora tienen con ciertas certificaciones de higiene, que tienen áreas de recepción de los alimentos, en donde ahí se limpian, se desinfectan y luego ya pasan a la área de almacenaje o de cocina. Eso, algunos negocios ya lo hacían, ya estaban preparados, pero otros están teniendo que tratar este tipo de situaciones. Realizar limpieza constante en las superficies que se tocan en la cocina, puertas, manijas, caladeras, botones de los hornos, de todo eso. Cada trabajador debe usar sus propios utensilios y en caso de que tengan que compartirlos, tendrán que lavarlos antes de entregarlos. Fíjense lo que es eso, o sea, si van a estarle moviendo la sopa, yo tengo mi cuchara y mi cuchillo y mi trincha o mi equipo únicamente mío. Mi ayudante o el otro cocinero no puede venir a lavar mis cargantes de trabajo. Lo contrario, tendríamos que lavárselos y éselos. Eso es para que yo, como persona, no se lo pase a la otra sopa. Que ha ampliado debe tener su área de preparación aislada lo más que sea posible. Es decir, yo estoy aquí en mi área para pegar, para preparar, y allá están los dos cocineros de nuestro lado. Más que nunca, limita el contacto a los ingredientes, o sea, lo menos que se agarren con las manos, los pinzas y demás. Botes de basura con pedal para su apertura. Fíjense, no nos están diciendo que si queremos. Tenemos que tener botes de basura con pedal, o ahora ya hay unos, este, coach, que no los tienen de sensor, que ni siquiera los tienes que tocar para que se abran y puedan recortar la basura. Las y los cocineros, igual que chef, el uso, tienen, podrán que hacer, usar cubrebocas y caretas para evitar accidentes. El problema con los cubrebocas, pues es que los cubrebocas son muy inflamables. Fíjense que de repente salga ahí una llama, de esas cuando preparan hay algo en la cufa y pueden prender el cubrebocas. Entonces tienen que tener mucho cuidado. El área de restaurante está muy, es incómodo y muy raro, pero al final de cuentas tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer e incumplir con esto. Por ejemplo, contar con al menos un dispensador a la entrada local. En algunos lugares están andando constantemente, en el baño tienen más, más de gel, etcétera. También disminuir el aforo, cumpliendo con el porcentaje de comisajes según el semáforo, que en este caso es el 50%. Y las mesas tienen que estar distanciadas por lo menos un metro cincuenta cada una. Estos que están haciendo, están poniendo como ajedrez las mesas, una sí, otra no, otra no. No puede haber reuniones de grupo, es decir, si queremos reservar para cinco personas, para diez personas, no nos van a permitir ahorita. No nos van a permitir juntar varias mesas, no se permiten grupos musicales. En caso de contar con salón privado y sala de juntas, no se puede utilizar, es decir, todas esas reuniones, desayunos de trabajo, etcétera, en los restaurantes, no pueden ser. Esos únicamente podrán ser, podrán hasta que el semáforo esté en verde, si hay mucho cuidado con ese. Si es posible adecuar un área de espera al aire libre, con señalización, es mejor, algunos por el calor aquí de la zona, pero las áreas de espera están en el interior, ahora lo están sacando, ¿no? Con sus espacios, con su separación, no van a estar como en los bancos, no nos dejan entrar al banco, pero afuera están todos amontonados en la sombra, ¿no? Con otros, limpiar y desinfectar los espacios comunes, baños, comedores, cocinas, al menos dos veces al día. Y todas las áreas de tráfico, también todo lo que son puertas, bandejas, todos donde se deposite cualquier residuo, encimeras, demás. Mantener las puertas abiertas tanto que sea posible para evitar el contacto con las manijas, es decir, que cuando uno entre no tengamos que abrir la puerta. Me tocó, como les dije, la otra vez en el restaurante, que pues una de las personas que trabaja ahí, al acercarme, abrió la puerta. Cuando era un lugar donde normalmente no hay nadie en el tránsito. Limpiar las mesas y las sillas y bandejas después de cada cliente, se tienen que sanitizar todas con estas soluciones. Elimina las estancias de máquinas de autoservicio, ya no podemos ir a servirnos más agua o servirnos de pez, cosas de ese tipo. En los lugares donde hay, se tienen que eliminar también todos los servilleteros, botellas de caldo, de salsa, todo lo tenemos que servir de manera individual. No puedes compartir una botella que se abrió y que usó un cliente, aunque esté limpia, a otro cliente la salsa, las enteras. Te van a tener que dar ahora una salsa y lo que sobra, se tira, se lava y no puedes darle la misma salsa a otra persona. Eso está bien ya en el día, ya no se hacía exactamente lo que hay que estar haciendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Se tienen que fomentar el pago con las tarjetas de crédito, que esa es una buena recomendación de manera personal. Que no, o sea, el hecho entre menos efectivo manejes, pues mejor porque no estás en contacto con todo esto. Limpiar el área de caja a la hora, limpiar que se deje sobre la mesa propina en efectivo y que el personal la recoja. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues están las libretitas, esas es donde te pagan. Aquí recomienden establecer algún depósito donde ahí te pongan el dinero y esa se puede estar lavando. Desinfectar los aparatos electrónicos de alto contacto, las pantallas de las montedores y demás. A la mesa se va a montar hasta que entre el cliente. Es decir, todas las mesas deben estar limpias y libres de todo. El cliente escoge dónde se va a sentar y en ese momento le vuelven a limpiar la mesa delante de él. A la mesa, a la silla, se sienta y le van a llevar un instrumento en lo que va a utilizar de acuerdo a la comunidad. Los menús deben estar impresos en un material que pueda ser sanitizado, es decir, en micados, para que los pueda estar limpiando o tendrían que hacer completamente en hojas que se usen solo una vez. Es decir, que eso, por ejemplo, en el restaurante Calcudía, si no han pasado en Chihuahua, no lo hicieron. Me entregaron un menú en una hoja de papel que estaban reciclando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esa hoja de papel no lo pueden limpiar porque al mojarlo se echa a perder y lo estaban utilizando. Ahorita que están haciendo algunos restaurantes, pues utilizando los menús electrónicos, ¿no? Es más fácil limpiar una touch o inclusive ya hay una donde tú te conectas con un código, se abre el menú de tu teléfono, entonces te vas a conectar prácticamente al sistema del restaurante, desde ahí haces tu pedido desde tu teléfono y le sale al restaurante en su comandero lo que estás pidiendo. Eso ya lo platicamos en uno de los programas que nosotros damos esos servicios, lo pueden estar haciendo. Se recomienda no usar manteles y en caso de que uses manteles se tiene que embolsar después del uso en una bolsa de plástico y llevarse a la barra. No se permite el uso de barras en el bar, en caso de contar con ellas, o sea, si tienes una barra no se puede sentar ni en la barra. Y el horario de la venta de alcohol, sí puede haber venta de alcohol, pero únicamente con la comida y no pueden seguir tomando alcohol. Entonces hay que tener cuidado con eso porque también sabíamos que los restaurantes son muy fuertes, a veces es más fuerte inclusive la venta de alcohol. En el área de bufet y barra de ensaladas deberá haber una persona con cubrebocas que esté sirviéndoles, es decir, no vamos a poder llegar nosotros a servirnos como antes. Ahora tiene que haber un empleado que sea el que no sirve, que esté debidamente protegido, porque la distancia en la fila de la barra de bufet tiene que ser con sana distancia. Para los proveedores también tendrá que haber un reglamento de higiene para cuando entran al restaurante contratistas, además, perciorarse que el proveedor haya cumplido con sus protocolos y demás. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ojo, porque todos estos requisitos no son opcionales, son obligatorios. Tenemos que cumplirlos de fuerza para que nuestro negocio pueda trabajar, si no, pues nos pueden sancionar. Con eso voy a dar por terminado esta parte que tenemos que cumplir o que tienen que cumplir todos los negocios que tienen que ver con los alimentos. Tengo por aquí, no quiero irme sin contestar a una pregunta que me hicieron y que, de hecho, los invito. Pueden mandarme alguna pregunta que tengan a mi correo, lixoria.com, en la página de Conafi, en la cual también me localizan, lixoria.com, y se lo puedo contestar ya sea de manera personal o tratar de contratar el programa. Aquí yo tengo una pregunta que me hicieron de una persona que dice, oye, yo hice una venta, me dieron el anticipo cierto día del mes, pero yo el producto lo entregué hasta el siguiente mes y me hace dos preguntas al mismo tiempo. ¿Tengo que facturarlo? O sea, ¿cuándo tengo que hacer la factura? ¿El momento que me dieron el dinero o cuando le deposito el dinero, cuándo va a darse como realizada, cuando se puede enterar la hacienda de la venta? Entonces, aquí la respuesta es, depende. Si eres una persona física, las reglas dicen que tú declaras tus ingresos cuando recibes el dinero, ya sea que te pagan en efectivo, con tarjeta, o dice algo, cuando el interés del acreedor te hace a prospectar mediante cualquier forma de las obligaciones. Es decir, un trueque, una inmuele, ya con eso ya no me debes nada, en ese momento me estoy dando por sacrazo, de hecho yo tengo que declarar que tuve ese ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de la factura, pues se debió de haber hecho en ese momento. Ahora, puedes hacerla en el siguiente mes, pero pues ahí lo correcto puede haber alguna sanción si no hicieron la factura inmediatamente. Pero lo que sí debes es declarar ese ingreso en el momento en que te hicieron el pago. Si eres persona mular, acuérdense que los ingresos se acumulan al momento de emitir la factura, aunque no me hayan pagado. Entonces, esta es una pregunta que me hicieron por ahí, quería contestarla. Como les dije, si tienen más dudas o más preguntas que quieran compartir aquí conmigo y que sigamos transmitiendo por el radio, nos da confianza, lixoria.conafi.com Me piden en cabina, ya es hora de terminar con la transmisión. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ojalá la próxima semana estuviéramos en semáforo amarillo, con la que veo difícil, seguiremos en semáforo naranja, transmitiendo todavía desde algún lugar de Ciudad Juárez. Mi nombre es Guillermo Soria, estoy en Conafi transmitiendo para Solo Negocio Radio a través del 1300 AM. Y recuerden, esto no es personal, es solo negocios. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Agradecemos su atención! Listo. 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 Listo.